Y en el Expreso Online tenemos las noticias de la localidad de Suba. El alcalde local de la localidad 11 se unió a lo que es la transformación de la cancha del barrio Villavarria. Esta iniciativa, en cabeza de la Fundación Pintuco, renovó la cancha del polideportivo de este sector y benefició a más de 3.800 veces. La primera dama de Bogotá, Carolina Deick, también participó en la actividad a través del acompañamiento social para empoderar el uso del espacio público. Los colores vibrantes, las aves y la felicidad de la niñez se tomaron esta cancha de polideportiva del barrio Villamaría en Suba. Gracias a esta empresa privada que a través de su proyecto Pintamos un Mundo Más Bonito, se encargó de transformar este espacio con murales en los que también tuvieron participación los habitantes de este sector. La cancha de 510 metros cuadrados donde se juega microfútbol y baloncesto, el muro perimetral, las escaleras y las graderías fueron intervenidas por 26 voluntarios formados por la compañía en habilidades técnicas de pintura arquitectónica, los Bessis del barrio, el alcalde local de Suba César Salamanca y la primera dama de Bogotá, Carolina Deick. Bessis, intervenciones como estas, además de embellecer, el entorno también permite que la comunidad sea propia de estos espacios para que los niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores hagan deporte. Más de 3.800 personas de Villamaría les sacaron provecho a esta transformación, e incluso residentes de barrios cercanos como La Gaitana, Puerta del Sol, Piedra Verde y Sabana Tibabulles también se beneficiarán. Es la manifestación del alcalde local de Suba César Salamanca. Y en otras noticias de este fin de semana que tuvo nuestra localidad el movimiento, fue también el Festival de Suba Tiene Talento y más de 500 artistas lo demostraron con el cierre de los festivales musicales. Acompañados con el apoyo de la alcaldía local de Suba, las presentaciones del Festival Patrimonio Suba de Antaño, Semilla Fest y Hit Hot, Suba al ruedo se llevaron a cabo esta jornada que se realizó en el portal de Suba el día domingo. Ni la lluvia pudo detener esta energía y presentaciones de más de 500 artistas de la localidad que hicieron parte del cierre de este Festival Patrimonio Suba de Antaño. La jornada se realizó desde las 10 a las 5 de la tarde el día domingo y contó con la participación de niños y niñas hasta personas mayores de la localidad. Lo que fue Carranga, Cumbia, Vallenato y Salsa, entre otros géneros, amenizaron el día de los besis que acompañaron la jornada y a quienes poco les importó el clima con tal de apoyar a los artistas. Ha dicho el alcalde que son apuestas culturales muy chéveres, es genial apoyar la cultura y los sueños que tenemos como personas mayores. También lo ha dicho Mariana Triana del grupo Sisquí, Tucuy del barrio Gloria Lara. Así que estas presentaciones engalanaron lo que es la música y todo lo que tiene que ver lo autóctono de la localidad 11 de Suba. El alcalde manifestó el apoyo al talento que abunda y las presentaciones que son la muestra. Hubo muchos besis de todas las edades que bailaron diferentes géneros y desde la alcaldía se reafirma el compromiso por apoyar la cultura. Es la manifestación del alcalde local César Salamanca. Ahí está la información para El Expreso Online con Luz Mariguerra.